¿Cómo se está terminando el año 2013? Se está terminando el año 2013, es un buen momento para comunicarnos, hacer un balance de cómo ha sido este año. Termina un año que para la ACNIC ha sido excelente, un año de logros, de realizaciones, de lograr objetivos que nos planteamos al inicio de este año. Terminamos con algunas noticias muy positivas, como la obtención de la certificación de calidad, el haber sido elegidos como uno de los mejores lugares para trabajar en Uruguay, por el ranking Great Place to Work, fortaleciendo nuestra capacidad e influencia en la región, con un alto nivel de participación de la comunidad en las instancias y procesos de la ACNIC. Tuvimos más del 20% de participación de nuestros asociados en el último proceso electoral de la ACNIC. En total ha sido realmente un año muy bueno. Y ahora afrontamos el próximo año, porque no hay descanso. Termina el 2013 y empieza el 2014. Y es un año que nos propone desafíos muy interesantes. Es un año que estará marcado, sin lugar a dudas, por el proceso de terminación de las direcciones IPv4 en la región, por el incremento del ritmo de adopción de IPv6 y todo lo que tenemos que hacer para lograr una buena transición a IPv6 en América Latina y Caribe. Sin lugar a dudas, el diálogo global en relación a la gobernanza de Internet será un tema central de la agenda. Un tema central de la agenda a nivel global y también en lo regional. Entre otras cosas, porque sin duda la reunión que habrá en Brasil en el mes de abril de 2014 tendrá un papel súper relevante en el proceso de debate de la gobernanza de Internet a nivel global. Y finalmente me parece que un tema que no podemos dejar de mencionar es todo lo que tiene que ver con seguridad y estabilidad de Internet. La ACNIC ha tenido un rol muy activo durante todos estos años en fortalecer la seguridad y estabilidad de Internet en América Latina y Caribe. Es algo donde hemos hecho contribuciones que nosotros pensamos que han sido valiosas, en conjunto con muchos otros actores de la sociedad. En este momento, donde se ha hablado mucho sobre los problemas de seguridad, de estabilidad, inclusive privacidad, todo lo que ha sido parte central del debate en los últimos meses. La comunidad espera que organizaciones como la ACNIC sigan haciendo estas contribuciones de una manera significativa y eso para nosotros, sin lugar a dudas, es un compromiso muy valioso. Así que ese será otro campo donde seguramente tendremos una actividad importante. Los invito a que nos sigan acompañando en el año 2014, como lo han hecho hasta ahora, que sigamos trabajando juntos en aras de un mayor desarrollo de Internet en la región y seguir fortaleciendo esta Internet abierta, estable, segura, a través de estos procesos que sin lugar a dudas constituyen una experiencia de innovación institucional sin precedentes. Nos vemos.